Música Porque te quiero mujer, yo te adoro con pasión, yo te adoro con pasión, porque te quiero mujer Porque te quiero mujer, yo te adoro con pasión, yo te adoro con pasión, porque te quiero mujer Si tú has de corresponder no causes desilusión, ven y déjate querer pa' entregarte mi corazón Y así bonito, a bruchito, a cabalos que te hiciste coca, a rubesito, y a colores de vechito, pole Y por aguapanguito bonito, ay Aún recuerdo aquella noche que me diste ese beso, que me diste ese beso, aún recuerdo aquella noche Un recuerdo aquella noche que me diste ese beso, que me diste ese beso, un recuerdo aquella noche La pasión se hizo derroche, el amor se hizo en un beso, aunque estudieses con otro, vives en mis pensamientos Y acuérdate de sus hijos, compadre, y Guanajuato hasta la gana La gana Me condenan por quererte, por amarte me han juzgado Por amarte me han juzgado, me condenan por quererte Me condenan por quererte, por amarte me han juzgado Por amarte me han juzgado, me condenan por quererte Un tranquilado tan fuerte, de espinas tan coronado Con el dolor de no verte, me siento crucificado Por amarte me han juzgado, me han juzgado, me han juzgado, me han juzgado Gracias por ver el video.